Por favor Al pasar el tiempo nos cambia la vida, te he visto crecer, cambiar a mujer cuando ayer eras mi niña. Y se apodera de mi, una nostalgia que a veces duele, cuando te imagino toda una mujer que corre, que va y que viene. Y una lágrima de orgullo, pasan por mi mejilla, orgulloso de mirar a la pequeña que fue mi niña. Y es toda una mujer, ya pasaron los años, aquellas noches cuando dormías entre los brazos de mamá y papá. Y es toda una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!